Música Aquí tenemos en acción al nuevo Top Water Especial Bike ¿Qué está? ¿Por aquí más o menos? Sí, por aquí, por donde estoy yo Vete un poquito más para acá Por aquí Lo que pasa es que los ojos no los abren debajo del agua No, como tú quieras Venga, hay un par de metros, no hay más ¿Eh? A ver si ves alto, pero abajo No se mira Pues... A data Y si toco algo que no quiero Venga, si no hay que pensárselo Y como no picaban, bajamos a por ellos ¿Qué pasa? ¿Lo pones o qué? Como no picaban, bajamos a por ellos ¿Eh? ¿Cambién ha cogido como ahí? Como no picaban, bajamos a por ellos No llego al fondo La primera captura del día La primera Mira qué tochito Vaya tochito La segunda Sí señor ¿Cuántos kilos tiene? Este por lo menos 5 5 kilos Madre mía La segunda Ah No 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 ¡Suscríbete al canal!